Mira, 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 tú ves, todo eso es de Don Cibao. ¿Y es que tú me hiciste venir a mí en taco para acá? Mi amor, pero yo también ando en taco, linda. Lo que pasa es que nosotras tenemos que venir así, presentable, para poder engañarlo. Es verdad. ¿Tú sabes para qué traemos ese monitor? Mira, ese monitor lo traemos para decirle a Don Cibao que vinimos a traerle una computadora para vendérsela, para que él tenga todos sus animales contabilizados. Pero eso no sirve. Bueno, pero él no sabe de eso. ¿Tú crees? Ese hombre está obsoleto todavía. Le vamos a decir que se lo vamos a vender en un millón de pesos. Así él va a tener la gallina, los chivos, la vaca, los cerdos, todo contabilizado. Mira, que yo voy a comprar a venta, ahí va yo con esto. No, pero mira, muchacha, ya tú sabes, un millón de pesos. ¿Un millón? Sí, no me dañe el todo. No, no, está bien. ¡Gato, idioma! ¡Gato! Opa, ¿un gato encaramajo la gallina? ¿Y qué diablo puede salir de ahí? Sí, un pollo y gato. ¡Oh, pero esto es animal, no sé cómo está ahí bajen! ¿Cómo está? ¿Qué cremiado? 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 ¿Un compro? Esa misma, sí. ¡Computer! ¡Tremenda empresa! ¡Computer! ¡Tremenda empresa! ¡Ancistán! 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 ¡Y Valdra Populario! ¡El hombre más rico! ¿Y qué usted tiene ahí? ¡Cuajo, cuajo, marajo! ¡Ametale a la preta a Juan Ramón que están seguros! Bueno, mire, doncio, vamos al grano. Nosotras vinimos para ofrecerle... ¿Y por dónde se metían ustedes? Por atrás. ¿El pitil la deja pasar? Sí. Le voy a decir a bolivita que no la metan los libretos. Ah, bueno, mire, vinimos a mostrarle, para que usted se ponga tecnológico, porque nosotros entendemos que usted está como medio obsoleto. ¡Estoy obsoleto! Sí, usted como está arcana. Vinimos a mostrarle un sistema computarizado. ¿Usted no tiene la contabilidad de sus creces, ni de sus cienes, ni de los chivos? No, esos animales se cuentan ellos mismos y creo que me están engañando. Ah, por eso mismo. Miren, usted les roban y usted no se da cuenta. Tengo río de leche. ¿También? ¡Oh, pues esas vacas están que se desoyen de ellas mismas! Entonces vinimos a simplificarle la vida. Con lo muy sencillo, mire, aquí nosotros les instalamos un sistema en donde usted va a contar las vacas. Usted le da miro a un botón por aquí. Y ya usted sabe cuántas vacas usted tiene. ¿Le doy a gente? ¿Y sabe cuántas chivas tiene? ¡Ay, sí! También lo clasifica por el sexo, masculino y femenino. ¡Ah, por el sexo! Sí. ¿Por el sexo? ¿Masculino y femenino? ¡Ay, hay whatsapp, femenino! Exacto. Eso es flow. Y puede chatear con los chivos también. ¡Ay, chatear! Sí. ¡Ay, oye, 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 chato con los chivos! ¡Sí! ¡Ay, chatear con los chivos! ¡Qué bueno! Entonces, eso le sale barato, sumamente barato, por un millón de pesos. No, pero son más cuartos para yo contar mis animales y mis vacas, y hay sexo y todo. ¡Ay, sí, claro! ¡Ya, listo! ¿Y qué tipo de computadora es esa? Eso, el lato. ¿Qué? ¡Pfff! ¿Cómo? Lato. ¡Ah, mira! Pues, el negocio es la base de después las de gas y las dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo acabo de sanarme anoche de una gripecita y ya me traslato. ¡Ay, Dios!